hola qué tal estemos amigos del canal juan el chiquicordo un saludo especial para todos ustedes en este miércoles de agosto bueno vamos a seguir conversando con la dictadura que estamos viviendo si recuerdan cuando en campaña electoral nos decían vota entre la democracia o la dictadura y la prensa la derecha nos daba que la dictadura era el correísmo y que la democracia entre comillas era guillermo laso y miren el juez van y molina va resuelta que otorgó labias corpus que lo tiene totalmente justificado por reglas primero miren como son menos de 24 horas sin menos un día guillermo laso ordena suspenderlo despiden a los directores de la cárcel 4 médicos y todo y al menos de 48 horas es decir en la si en la medianoche de de hoy miércoles va la policía y lo mete preso metieron preso al juez que otorgó el labias corpus a jorge glas miren cómo son las cosas el juez en menos de dos días en ese 48 horas suspendido y preso y lo saca con total frescura es decir esta gente ya no tiene vergüenza esta gente no tiene sangre en la cara como decía correa caretuco yo digo cara de concreto y así lo sacan por ejemplo este tipo de patricio carrillo diciendo que lo han metido preso al juez van y molina en portoviejo si la memoria de falla fue detenido en portoviejo lo detuvieron lo sacaron en pijama así en camiseta en chor lo sacaron de su casa los policías y está preso entonces vivimos en una dictadura con el emperador bancario guillermo laso es decir si un juez aplica justicia y esta decisión no le gusta a guillermo laso no le gusta la derecha cuáles son las consecuencias van los suspenden al juez y lo meten preso en poco en pocas horas eso es lo que estamos viviendo actualmente mis estimados amigos entonces vamos a la otra cara de la moneda vamos al frente de la calle aparicio caicedo que el delito flagrante y fragar e infra grande y quedó apareció caicedo con los audios que él ordena a nombre del aso es decir el lazo es el autor intelectual y el gatillero o sicario desapareció caicedo diciendo que no le gusta a raúl gonzález como súper de bancos y que renuncie que si no ya saben lo que le va a suceder apareció caicedo con todo eso sigue libre como si nada y él sinvergüenza sacando que él es la como vimos en el vídeo de hoy en la mañana que desde lealtad institucional otros hemos que grave interferencia o arrogación de funciones entre otros poderes del estado y es causal de destitución dice el artículo 130 de la constitución numeral 1 el amigo íntimo personal y de la infancia de guillermo laso el pelucón juan jose pons como ya hemos conversado de este tipo vende puestos por tres millones de dólares en las aduanas sigue libre sigue en libertad y el mismo caso para el prefecto de cotofaxi el señor guamán que está en las mismas un caso similar lo metieron preso lo sacaron medio desnudo a las 5 de la mañana en su casa miren cómo actúa la justicia si eres amigo de lazo y así tú seas pillo corrupto todo lo que sea tú cometa todas las ilegalidades no te va a pasar absolutamente nada pero si no eres amigo de lazo peor si eres correísta o peor si eres opositor o progresista ahí te cae toda la ley te cae la policía la fiscalía a las pocas horas entonces es la gran diferencia mi estimado amigo y miren el ejemplo el juez van y molina lo metieron preso 11 de la noche medianoche de hoy lo metieron preso por el grave delito el grave pecado de otorgarle un habeas corpus que está totalmente justificado a favor de jorge glas ese fue el grave pecado que cometió el juez molina y ahora sí vamos con ya que estamos dando jueces a cruzar al frente de la otra calle o la otra cara de la moneda la jueza larisa larisa y barra creo que es el apellido esta jueza de san borondón que es tumbó así es tumbó vi este mando abajo la posesión de raúl gonzález que es una grave interferencia funciones sigue libre no le han dicho absolutamente nada el consejo de la ubicatura no le ha caído nada ahí si la premia sé por qué porque emplea guillermo lazo seguramente a parís o caicedo como presionó a raúl gonzález seguramente a parís o caicedo presionó a los del consejo de la ubicatura y los consejos de la ubicatura presionaron a esta jueza le ordenaron para que se lo baje a la posesión del súper de bancos raúl gonzález así así está más bien nos está gobernando en el ecuador y lo que me recuerda y es chistoso que guillermo lazo lloraba gritaba que él no va a meter las manos de justicia que no iba a cometer los mismos errores del corredismo y meterse y este tipo no solamente mete las manos sino mete todo el cuerpo entero así es lo que estamos viviendo así que lamentablemente cualquier juez esto es un mensaje claro no está un mensaje al estilo de las mafias al estilo de las pandillas que si tú actúas en derecho yo te persigo y te meto preso es el mensaje que está dando el sicario guillermo las con su otro gatillero aparicio caicedo porque hay que decir de frente a las cosas prácticamente guillermo lazo se está metiendo como emperador como dictador en todas las instituciones del estado y la asamblea eso es que me también me molesta ningún asambleísta ha hecho algo para tratar de darle un tate quieto guillermo lazo y darle ya que se quede tranquilo nada pero bueno haya ellos yo aquí cumplo con informarles muchas gracias de un excelente día darle me gusta y opinen qué piensan de esto nos vemos chao